Cuando se trata de su bebé, usted solo quiere lo mejor. ¿Y usted cree que la comida en frasco es realmente la mejor opción para la nutrición de su bebé? Azúcares conservadores e incluso algo peor puede encontrarse en muchas de las comidas para bebé convencionales. Pero eso se acabó. Presentamos al nuevo miembro de la familia Magic Bullet, Baby Bullet. El único sistema diseñado específicamente para preparar y almacenar comida para bebé fresca y natural. Hasta 10 veces más rápido, 10 veces más fácil, 10 veces más barata y por supuesto, 10 veces más saludable que cualquier comida para bebé de la tienda. El secreto está en la navaja Baby Blend de Baby Bullet que hace papilla perfecta de cualquier ingrediente para dejarlo con la consistencia ideal para bebés de cualquier etapa. El sistema completo también incluye el tazón Baby Bullet con el que hacer la comida fresca para bebé para toda una semana es igual de fácil. Esto equivale a 8 frascos de comida para bebé de la tienda. El sistema también incluye 6 tazas para almacenar Baby Bullet. Solo sirva su papilla en la taza y gire la tapa para sellar. Para que usted sepa que es fresco, simplemente gire el indicador de la fecha hasta marcar la fecha en que lo elaboró. Eso sí es nutrición para su bebé. Baby Bullet.